Desde el gobierno respaldaron al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, asegurando que no hubo irregularidades en la operación entre el Banco de Chile, la Sociedad Exportadora y Gestión Cabal Limitada, empresa de la cual la señora de Dávalos es socia en un 50%. Vamos a profundizar en el tema. El contacto es con el exfiscal de Crimen Organizado y Lavado de Activos de Delitos Económicos, Carlos Hidalgo. Gracias por su tiempo, señor Hidalgo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Macarena? ¿Cómo está? Bien, también. Gracias por atender la comunicación de CNN Chile. En primer lugar, en la situación que se dio a conocer el día viernes, ¿hay algún hecho que tenga mérito de ser investigado por la justicia? Hay que partir de la base que las políticas crediticias de los bancos, específicamente las instituciones financieras, se regulan en el marco de la Ley General de Bancos y en ese sentido se establecen limitaciones de los montos máximos que pueden otorgarse como crédito a una persona individual, sea natural o jurídica. En ese sentido, la norma establece que no se puede otorgar más de un 10% del patrimonio de la institución financiera, lo cual en este caso, por lo visto, es bastante inferior. Descartado ese tema, hay un tema u otro elemento que hay que tener en cuenta que son las garantías que se otorgan por estas personas individuales para poder, valga la redundancia, garantizar o caucionar este crédito. Esas garantías también deben ser evaluadas por la institución financiera directamente para poder otorgar este crédito. En ese sentido, por el momento y de acuerdo con la información que hay hasta el momento, no habría alguna irregularidad en principio. Y respecto a las garantías, si es que tú también nos pudieras explicar si es que existe alguna norma que regule este tipo de garantías, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en las distintas ciertas versiones de prensa, es que esto habría sido un crédito con el pago de una sola cuota y con las garantías de estos cuatro lexos y el patrimonio que pudieran tener los socios. Pero que no sabemos si es que es una verdadera garantía versus el monto que se solicitó al banco. Tengo entendido que, además de las que tú señalas, serían también o se habrían garantizado con las hipotecas de los terrenos que se pretendían comprar. En ese sentido, habiendo una flexibilidad por parte del banco en el otorgamiento de estos créditos y en la calificación de esta garantía, en principio no existirían. También hay que tener otro punto en cuenta, el cual es que, de acuerdo a la ley de la Unidad de Análisis Financiero, las operaciones en las cuales se vean involucradas personas expuestas políticamente deben informarse a dicha unidad, a la Unidad de Análisis Financiero. En este caso, no desconozco si se hizo realmente, pero la obligación está para personas con sanguíneos hasta el segundo grado, inclusive, relacionados con personas que ejercen funciones públicas de altos rangos, pero que hayan estado dentro del último año en funciones o que hayan dejado de estar en funciones, al menos en el último año, cosa que tampoco en este caso, por lo visto, se cumpliría. Claro, entonces, desde ese punto de vista, esta famosa persona PEP, la persona expuesta políticamente, ¿no sería Sebastián Dávalos, ni tampoco la señora de Sebastián Dávalos una persona PEP, al momento de solicitar el crédito? No, por lo visto no, ya que no está dentro de la descripción, que es la ley de las personas que se entienden de esa forma, con sanguíneos de hasta un segundo grado de parentesco, que sean actualmente parientes de una persona que ejerza esta función pública o que hayan cesado de ejercerla hasta un año hacia atrás. Y en ese caso, no estaríamos dentro del caso. Además que estas operaciones deben informarse en caso de que le aparezcan como sospechosas, en este caso, a la institución financiera, lo cual, por lo visto, no sucedió. Claro, especialmente si es que la reunión se dio directamente con el señor Lux. Y respecto a lo mismo y esta política para solicitar créditos, y es que yo quisiera hacerle una pregunta en fácil, en sencillo. Cuando uno va y solicita un crédito hipotecario, podría ser en este caso, porque hay una hipoteca de por medio que son estos tres terrenos en Matalí, uno tiene que someterse a una serie de papeleos y además a uno le piden a lo menos poner un pie significativo en momentos en los cuales, dependiendo de la economía, ¿esto habrá ocurrido de una manera similar? Y además, bueno, cuando uno solicita un crédito hay varios meses, hay un plazo determinado, de acuerdo a lo que uno puede ver en la información de prensa. ¿Habrá ocurrido así? ¿Y si es que esto también significa alguna falta o algo? Yo creo que no constituye una falta. Llama la atención la celeridad con que se otorgó el crédito, sin embargo, por lo visto, hubo o se cumplieron con los requisitos internos que exige el banco para otorgarlo. Es decir, hubo un análisis de las cauciones o garantías que se ofrecían por parte de las personas y además hubo una tasación por parte de los terrenos que, por lo visto, hacían viable el negocio. En todo caso, el tipo penal que podría haber en este caso, que podría ser objeto de alguna investigación, sería el del artículo 160 de la Ley General de Bancos, que es solicitar créditos otorgando o entregando antecedentes falsos o incompletos respecto de, en particular, la individualización de las personas o del patrimonio de las mismas. En ese sentido, yo no sé cuál es la información que se otorgó, pero de poder existir algún tipo penal que se pudiera investigar, podría ser ese, en el caso que se determinara que las antecedentes que se presentaron para la obtención del crédito pudieran haber sido incompletos o falsos. Y respecto a las garantías, ¿no se pone en riesgo el patrimonio, en este caso, cierto, de la entidad, pensando desde el punto de vista de quienes son y que tienen acciones precisamente en el banco? ¿No hay nada que indagar ahí? Yo veo que, estando por debajo del porcentaje que se requiere para el otorgamiento de créditos, que es el 10% del patrimonio de la institución financiera, en este caso no habría antecedentes suficientes como para investigar ese punto. Sí es claro que hay un interés público, entre comillas, ya que el préstamo que se hace es con dinero de los depositantes en el banco. Y en ese sentido, es algo que claramente reviste interés público, pero no sé si un interés penal dentro de ese punto. Respecto a este crédito bullet, no sé si usted también nos pudiera explicar, ¿existen garantías distintas para este tipo de crédito? Las garantías que puede exigir el banco son dependiendo de las personas individualmente. Si bien existen, dentro de los tipos de créditos, algunos requisitos que se exigen, para este crédito bullet, por lo visto, no hay un requisito especial o una exigencia de garantía especial. Recordemos que el crédito bullet es un crédito que se paga, se pagan intereses mensualmente, pero el grueso, que es el capital del crédito, se paga de una vez y al final. Bullet significa bala y se denomina de esa forma porque la eventualidad de tener que pagar esa gran suma de dinero al final de la operación genera que sea o puede hacer un balazo para el teudor en ese caso. Claro, y eso es el pago, en este caso, en una sola cuota y que tenía un interés de una tasa fija del 5,33% en la UEF. Y eso es respecto a este crédito. ¿Usted, de acuerdo a los antecedentes que, insistimos, son antecedentes que manejamos a través de lo que hemos podido ver a través de los medios y el reportaje también que dio a conocer esta situación del llamado caso Nuera, no existiría nada por lo cual pudiera, desde el punto de vista económico, llevarse adelante alguna investigación? Con los antecedentes preliminares que hay, por lo visto, no. Hay que ahondar en los hechos y en los antecedentes que se puedan entregar tanto por la institución financiera como por los solicitantes del crédito para realizar una evaluación de mérito con mayor peso para poder determinar si efectivamente existe algún hecho que merezca ser investigado con mayor profundidad. ¿No existe entonces una política común para poder otorgar este tipo de crédito? Es decir, que todas las personas que soliciten, estamos hablando de los créditos de esta cuantía, que es una cuantía bastante elevada. ¿Existe una política común o las garantías son analizadas de forma individual cumpliendo los mínimos por parte de las personas que, en este caso, o sociedades que soliciten este tipo de créditos? Efectivamente, son analizadas en forma individual. ¿Y es decisión entonces del banco libremente poder otorgarle y facilitarle el crédito a quien le parezca que, en este caso, cumple con sus garantías, que así lo exija? Exactamente. Dentro de las políticas que el mismo banco se fija, de acuerdo a su gobierno corporativo, es prerrogativa del banco hacer este préstamo si es que estima que cumple con los requisitos. Usted señalaba que cuando se trata de alguna cuantía significativa, había que al menos informar este tipo de préstamo. Eso es lo que no sabemos si es que ocurrió, porque no tenemos los antecedentes. Pero eso es un paso que debe ocurrir. Se debe informar si es que supera el 10% del patrimonio del banco. Usted comprenderá que el patrimonio del banco es bastante elevado. Por lo tanto, yo creo que esta suma para esos efectos no es significativa. Bien, pues, señor Hidalgo, gracias por compartir este minuto con CNN Chile y también tratarnos de explicar cómo opera desde este punto de vista la banca y cómo también aportar un nuevo antecedente respecto a esta situación que ha estado, por cierto, en la noticia en los últimos días.